Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy quiero tratar con ustedes otro tema de psicología gnóstica y este es el episodio, es el tercer episodio de nuestra serie sobre cómo ser más atractivo, así que vamos a empezar nosotros mejoramos a nosotros mismos en distintas formas y obviamente nuestro objetivo como parte de esta serie es tratar de ser un hombre más atractivo y un hombre más atractivo va a traer mejores cosas a su vida no sólo una mejor pareja romántica sino mejores circunstancias, una mejor vida en general así que lo que vamos a tratar el día de hoy es sobre cómo ser autónomo, cómo ser un líder y cómo conquistarnos a nosotros mismos así que vamos a ver el primer tema es necesario ser autónomo como hombre especialmente así que debemos aprender a funcionar por nuestra propia cuenta en todos los aspectos de la vida aspectos prácticos, incluso aspectos emocionales debemos, vamos a decir, desarrollar la habilidad de poder vivir, de vivir solos y de poder lograr todas las cosas que queremos por nosotros mismos para esto obviamente es necesario desarrollar habilidades estas habilidades se pueden aprender pueden ser habilidades mecánicas si necesitamos arreglar algo en la casa pero también algunas de estas habilidades son psicológicas por ejemplo hay algunos hombres que consideran que no es de hombres limpiar la casa no es de hombres lavar los platos, la vajilla que no es de hombres barrer la casa o lavar la ropa o cualquier cosa de estas a pesar de que esto es realmente una habilidad muy útil porque si tú eres capaz de hacer estas cosas no dependes de una mujer para que las haga tú puedes tener mejores resultados porque si una mujer está haciendo estas cosas por ti y esta mujer se va de tu vida pues tú vas a tener dos problemas el problema de las emociones y el problema práctico de que no sabes ni siquiera cómo cocinar no sabes cómo limpiar la casa no sabes cómo limpiar tu ropa y además tienes el problema de las emociones negativas a causa de la ruptura de la relación así que un hombre puede tener una vida más estable una vida más feliz si aprende a resolver estas cosas por sí mismo y no depende de alguien más incluso si de acuerdo con tus circunstancias puedes contratar o pagar para que alguien haga estas cosas por ti es obviamente mucho mejor si tú sabes hacerlas porque cuando tú contratas a la persona puedes darte cuenta si está haciendo un buen trabajo o no porque tú mismo ya sabes cómo hacerlo como hombre es necesario desarrollar habilidades para resolver problemas y estas habilidades se pueden aprender se pueden aprender cualquier cosa que necesitemos para resolver en nuestra vida hay libros, hay cursos, hay personas de las que podemos aprender cómo resolver estos problemas y obviamente esto también es parte de la experiencia de la vida así que tenemos que aprender a vivir una vida como hombres a enfrentar problemas y descubrir soluciones porque a veces no tenemos la solución del problema que está frente a nosotros pero podemos buscarlo si tenemos una actitud positiva hay que aprender a conseguir lo que queremos en nuestra vida ya sea queremos conseguir un mejor trabajo queremos tener una mejor situación económica queremos ir a vivir a otro país queremos una mujer de alto valor en nuestra vida necesitamos aprender si descubrimos que hay una falla en nuestro conocimiento hay algo que nos falta hay algo que no sabemos hay que buscar dónde encontrar ese conocimiento esa habilidad y poder lograr estos resultados que nosotros pretendemos obviamente hay que desarrollar el ingenio hay que ser vamos a decir el tipo de persona que trata de encontrar soluciones creativas a problemas y obviamente tenemos que desarrollar esta actitud de nunca rendirnos nunca rendirnos pero esto desde el punto de vista de la Gnosis es la diferencia ¿verdad? contra contra las vamos a decir soluciones superficiales que generalmente se ofrecen a los hombres al hombre se le dice bueno tienes que cambiar tu actitud tienes que cambiar tu comportamiento y esto termina de acuerdo con cierta disciplina si el hombre aplica esta disciplina y lo hace de una forma consistente va a obtener resultados pero estos resultados son de acuerdo con la experiencia de la Gnosis y la filosofía Gnóstica son resultados superficiales porque el hecho de que tú no te rindas no es simplemente una decisión es que dentro de ti existen emociones negativas contra las que tienes que luchar una actitud en la que te estás derrotando a ti mismo en la que te estás hablando a ti mismo con ciertos diálogos interiores negativos pero estos diálogos interiores tienen un origen así que de acuerdo con la Gnosis si tú dices bueno es que yo quiero ser el tipo de persona que nunca se rinde bueno pues tienes que empezar con eliminar los egos que te están pidiendo que te rindas mientras que si eres una persona común que está simplemente valiéndose de su voluntad de su fuerza de voluntad de su disciplina vas a lograr los justos objetivos pero cuando viene una crisis emocional lo que está dentro de ti sale a la superficie así que si sigue dentro de ti la persona que se rinde te vas a rendir eso es obvio así que la Gnosis busca una solución radical de manera que vamos al origen vamos a la raíz eliminamos el ego que permite que estas actitudes derrotistas existan dentro de ti y una vez que has eliminado estas actitudes una vez que has eliminado este ego pues nunca más te vas a rendir porque ya no hay nadie dentro de ti que se rinda es necesario ser un líder los líderes en nuestro mundo son escasos realmente en la humanidad encontramos en casi todos los aspectos de la vida que existe una estructura piramidal donde en la cima existen pocas personas así que nunca tengas el temor de que hay demasiados líderes en el mundo la verdad es que hay demasiados pocos líderes esto es algo que vamos a decir es innegable es un hecho y ser un líder se puede y se debe empezar por uno mismo hay que tomar el control de nuestra propia vida hay que llevar nuestra vida a donde queremos que vaya nuestra vida en vez de simplemente ser víctimas de las circunstancias víctimas de nuestra familia víctimas de nuestra sociedad de donde nacimos de quiénes son nuestros amigos hay que tomar una responsabilidad por nuestra propia vida hay que hacernos cargo de nuestra propia vida y poder poder hacer estos estos cambios nuevamente desde el punto de vista de la Gnosis es necesario eliminar el ego para hacer estos cambios de forma permanente porque si utilizamos simplemente nuestra fuerza de voluntad y nuestra disciplina vamos a tener resultados limitados que se van a vamos a decir tener un un marco en el que las circunstancias sean ideales pero cuando las circunstancias no son ideales cuando vienen conflictos graves vuelve a salir lo que está dentro de nosotros así que si eliminamos los egos que nos están impidiendo ser exitosos los egos que nos están impidiendo pensar por nosotros mismos entonces vamos a tener un resultado permanente y obviamente muchos mejores resultados y además mucho más fácil porque no tenemos que estar luchando constantemente contra estos egos no tenemos que estar tratando de pretender ser una cosa que no somos porque si solo estás utilizando tu fuerza de voluntad y tu disciplina para lograr lo que quieres realmente no has cambiado quién eres no has cambiado tu naturaleza sigues siendo la misma persona los demás piensan que eres una persona diferente porque ven tus resultados pero dentro de ti todavía existe ese cobarde que no puede hacerse cargo de su propia vida entonces hay que eliminar al cobarde hay que destruirlo completamente para que no exista más obviamente para ser un líder es necesario ser su propio jefe esto es de una forma figurada y de una forma real es siempre obvio que vas a tener mejores resultados por ejemplo financieramente si eres tu propio jefe y vas a sentir una mayor satisfacción incluso si si no logras tener los objetivos financieros que esperas que sería muy raro si estás haciendo las cosas correctamente definitivamente te vas a sentir más tranquilo y más satisfecho siendo tu propio jefe que si que si tienes que rendir cuentas a alguien más esto depende de la propia personalidad de cada quien hay personas que les gusta trabajar en una corporación y en esa corporación quieren subir a rangos de liderazgo bueno pues esa es su decisión si alguien quiere ser independiente y quiere ser su propio jefe y ser el líder de su propia organización también es eso es aceptable y depende de cada quien ¿verdad? para poder pensar por nosotros mismos necesitamos obviamente cultivar también nuestro intelecto necesitamos leer libros ver videos cursos positivos que nos den información y consejos sobre cómo pensar más que simplemente decir qué es lo que debes pensar así que una persona que tiene información intelectual apropiada que tiene el conocimiento apropiado va a tener mejor material con que trabajar un hombre tiene que dejar de ser ignorante y esto estamos hablando desde el punto de vista intelectual simplemente es necesario tener el conocimiento para poder tomar las decisiones correctas y para poder hacer las cosas correctas y nuevamente mencionamos la gnosis que si queremos tomar las decisiones correctas es obvio que hay que eliminar a la causa de los errores y los errores y la causa de los errores son los egos porque en realidad a pesar de que en muchas ocasiones sabemos como hombres qué es lo que tenemos que hacer y podríamos de alguna manera por principio por estándares hacer una decisión correcta decimos estos son mis principios estos son mis estándares esto es lo que debo hacer nos descubrimos muchas veces traicionando nuestros propios estándares traicionando nuestras propias parámetros de lo que es aceptable para nosotros porque las emociones nos dominan así que hacemos lo que las emociones nos mandan y esto es obvio que somos víctimas de nuestras propias emociones somos víctimas de nuestras propias actitudes y reacciones instintivas así que si queremos realmente ser independientes queremos ser un líder tenemos que eliminar a todos esos rebeldes que existen dentro de nosotros mismos que nos impiden lograr nuestros objetivos así que cuando ya no tengamos más emociones negativas es obvio que nuestra vida va a ser diferente finalmente el objetivo de ser un líder es tomar control de nuestra propia vida y llevar nuestra vida donde queremos ir y así mismo el líder que es líder de sí mismo que se controla a sí mismo que lleva su vida a donde quiere puede también liderar y proteger a los demás puede ser líder de su propia familia puede ser líder de su propia organización puede ser líder en cualquier nivel obviamente hay niveles y niveles puedes ir agrandando tu influencia y pues esto es finalmente algo necesario y es una característica 100% masculina que va a traer finalmente buenos resultados en tu vida finalmente queremos decir que es necesario conquistarse a sí mismo y ¿qué es lo que necesitamos conquistar? necesitamos aprender a controlarnos en nuestras emociones pensamientos palabras acciones queremos ser responsables maduros hay que evitar el pensamiento la actuación y la gratificación a corto plazo y tratar de pensar en el futuro hay que desarrollar la autodisciplina hay que dominarse a sí mismo hay que ser asertivo y todas estas cosas se pueden lograr se pueden lograr con autodisciplina y con fuerza de voluntad sin embargo repetimos una vez más que de acuerdo con la Gnosis estos cambios se consideran y de hecho son cambios superficiales porque si no has cambiado tu naturaleza vas a estar luchando constantemente contra ti y no vas a ser capaz de mantener estos resultados de forma consistente esto es como tener un ejército detrás de las puertas que está constantemente empujándolas y obviamente las puertas no van a no van a aguantar por siempre en algún momento va a reventar la puerta y vienen otra vez todos esos problemas que tenemos dentro de nosotros mismos por eso es que la Gnosis nos dice que es necesario terminar con ese ejército de los egos que domina nuestra vida así que si queremos conquistarnos a nosotros mismos de una forma más efectiva más radical y más permanente se recomiendan prácticas gnósticas como es la meditación la meditación de la muerte del ego que nos permite finalmente ir eliminando paulatinamente estos estos elementos negativos que nos impiden finalmente lograr lo que queremos por ejemplo alguien que quiera ser asertivo ser asertivo se puede hacer a través de una actitud a través de una disciplina a través de una decisión pero ese ese comportamiento asertivo va a ser hasta cierto punto artificial y dentro vas a sentir una contradicción interior porque dentro de ti no existe la asertividad así que si tú eliminas a esa persona a ese ego que vive dentro de ti mismo que te impide ser asertivo la asertividad va a ser una característica natural de tu persona así que todo va a volverse de una forma más natural más permanente y más definitiva así que si queremos conquistarnos a nosotros mismos tenemos que conquistar nuestra propia vida y obviamente cuando tú te conquistas a ti mismo esto se refleja en el exterior así que si tú eres capaz de dominarte a ti mismo también eres capaz de dominar a los demás porque los demás van a ver dentro de ti tu naturaleza masculina tu naturaleza tu fortaleza y obviamente tú puedes dominar a los demás más fácilmente cuando primero eres capaz de dominarte a ti mismo eso es obvio y vamos a ver cómo estos resultados son son lo que realmente queremos en nuestra vida queremos que las cosas sean mejores queremos tener una mejor vida queremos atraer una mejor mujer a nuestra vida queremos atraer mejores situaciones financieras mejores mejores amigos inclusive si tenemos todos estos atributos vamos a empezar a atraer distintas personas a nuestra vida porque lo de adentro se refleja en lo exterior así que finalmente la Gnosis nos da todas las herramientas todo el conocimiento para poder lograr esto nos lleva al éxito y esto es obvio que nos va a llevar al éxito interno y al éxito externo de manera que sea consistente consistente con nuestra vida consistente con nuestros anhelos y vamos a poder llegar al tope de la pirámide porque en el tope de la pirámide hay pocas personas y esto incluso desde el punto de vista materialista nos encontramos con que sólo el vamos a decir el más pequeño porcentaje de los hombres logra dominar a los demás aunque sea de una forma superficial pocos hombres hay que tienen la fortaleza de fuerza de voluntad o de autodisciplina para lograr los resultados que desean en la vida y esto estamos hablando de cosas superficiales estamos hablando de hombres que a veces son líderes de otros hombres pero que no se han dominado a sí mismos no han aprendido cómo eliminar egos así que constantemente están luchando sin embargo para los demás son un ejemplo a seguir y no digo que sea algo como se puede decir algo que debe ignorarse finalmente es algo admirable tener esta capacidad pero se puede lograr todavía aún más esto finalmente no es para todos es para unos pocos hay muy poca gente que se decide a trabajar sobre sí misma de forma seria y hay poca gente que se decide a eliminar los egos y lograr los resultados fabulosos que se pueden lograr con esto así que pues esta invitación está abierta a todos pero obviamente que no todos van a estar interesados para terminar este episodio quiero despedirme diciendo que es necesario tomar posición de nuestra propia vida y de esta forma podemos lograr los resultados que queremos de una forma paulatina y de una forma definitiva con los preceptos gnósticos eso es todo lo que quería decir por el día de hoy si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer en la sección de comentarios y quiero recordar así mismo una vez más sobre la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido en la descripción de cada episodio incluyo información sobre distintas plataformas que pueden utilizar para apoyarme con donaciones si así lo desean pueden también dar me gusta compartir el episodio en los medios sociales y suscribirse esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente gracias por ver este episodio de la sección que es un video de la sección de la sección Gracias.